meter a la constitución los programas sociales de este gobierno o de cualquier otro es muy mala idea para empezar no hay suficiente evidencia de que los programas actuales están dando resultados como ha mencionado la doctora viridiana ríos jóvenes construyendo el futuro el programa de becarios en empresas muy probablemente está provocando deserción escolar ya que ofrece más dinero que las becas dadas para seguir estudiando asimismo rodolfo de la torre del centro de estudios espinosa iglesias ha dicho que las políticas sociales concretas no van en la constitución ya que éstas requieren ser evaluadas y rediseñadas continuamente y no inmovilizadas en la carta magna por ejemplo si en un futuro encontramos un mejor esquema de pensiones para adultos mayores no podríamos aplicarlo sin antes reformar la constitución y si no tenemos los votos suficientes el texto se quedaría igual y la política social de este país quedaría estancada en el pasado con el cambio que aprobaron los diputados el gobierno pierde maniobrabilidad ante cambios sociales o gastos imprevistos ya que se le obliga a gastar de manera automática sin evaluar lo que es gravísimo porque es desperdiciar sí o sí recursos para los más pobres de este país a biases y y y